Quiero agradecer, más que comentar, a los miembros de la prefectura de Gifu en Argentina, porque han realizado su celebración del 50 aniversario aquí en la Argentina, en los salones del viejo almacén. Bueno, allí la celebración estuvo encabezada por el vicegobernador de la prefectura de Gifu y otras autoridades japonesas. También estuvieron el embajador de Japón aquí en la Argentina, Hiroshi Yamauchi, el cónsul de la embajada de Japón, Tomoyuki Yashima, y Genta Hayashi, quien es secretario de la embajada, pero también es miembro y es de Gifu, proveniente de esta prefectura.